Logan Wolverine Una leyenda Dejo huella en el orgullo mexicano Ahora las estrellas del nevaño buscarán la redención Esta noche, Chivas, Pumas, Potelemundo y Peacock Tres mujeres atrapadas en su propia vida Tres historias de transformación Y una nueva oportunidad Mi querida hija, pronto volveremos a verlo El Fuego del Destino Estrena martes 6 de septiembre por Telemundo Jornada 12 del fútbol mexicano Chocan dos grandes Las Chivas Rayadas del Guadalajara Que buscan su tercera victoria consecutiva Y los Pumas La primera en nueve juegos Chivas y Pumas juegan aquí Y solo aquí En Telemundo Una nueva jornada del fútbol mexicano Y un partido atractivo Con dos de los grandes del circuito nacional Chivas y Pumas Si alcanza o no tintes de clase Y Pueblo de menos Este tiene tintes Pero de urgencia Para el equipo universitario Y también para el equipo de Chivas Y mantener el nivel buscador